¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Yo estoy súper emocionado y espero que vosotros también. ¿Por qué? Porque hoy empezamos la serie nueva, A por las 4.800. El último episodio de la serie A por las 4.500, vimos cómo mi récord se quedó en las 4.516, habiendo superado ya las 4.500 copas, que era nuestra meta. Ahora ha cambiado la meta. La meta está en 4.800 copas, claneros. Se pone ya, se pone esto calentito, pero calentito, calentito. Fijaros, por ejemplo, 4.800 copas sería casi, sería titán 1. Sería titán 1 porque titán 1 empieza en 4.700, ¿vale? Justo cuando ya termina el escudo de una semana, que no lo podemos volver a poner nunca más, mientras tengamos más de 4.699 copas. Así que bueno, claneros, 4.800 copas empieza hoy, es el primer episodio. Pero ya sé que os gusta muchísimo, pero hay que darle a like para seguir dándome muchísimo ánimo porque esto se pone super complicado y cada vez cuesta más sacar beneficio en las sesiones de 6 horas que hago. Fijaros que me quedan 8 minutos de ciclo. Hace nada he atacado en guerra, que sigo estando todavía en el clan de... Bueno, prueba tu clan y vamos a machacar. Fijaros, otra vez me han tenido que donar un golem al 1. No pasa nada porque estoy haciendo 50% más ayuntamientos, lo que viene siendo 2 estrellas, con bastante facilidad, ¿vale? Me gustaría tener ese peca... Bueno, perdón, ese golem al 5, ese mago al 6. ¿Por qué? Porque alguna que otra vez se puede llegar o por lo menos intentar un 100%, ¿vale? Hay algunas bases que permiten el 100% si llevas 4 goles al 5. Pero bueno, claneros, vamos a seguir dando muchísima caña y prepararos porque en el vídeo de hoy vamos a ver todos, absolutamente todos los ataques que hagan en directo, ¿vale? Los ataques buenos, si son ayuntamientos fuera, como algunos de estos, simplemente os lo voy a enseñar. Ayuntamientos fuera, ayuntamientos fuera, porque no tiene gracia ver esto, ¿no? Podemos ver en cuánto tumbo un ayuntamiento porque mirad lo que hago, lanzo a los dos reyes, le doy a la habilidad, no tardo ni un segundo de batalla y me voy. Fijaros, 100%, bueno, 100% me refiero en botín y eso, botín no en liga, y me llevo una estrella, que es una copa y mil de cada. Fabuloso, ¿vale? Estos ataques no los voy a enseñar, simplemente os enseñaré el registro y todos los ataques que haga, como ya sabéis, los vamos a hacer en directo con vosotros, explicándolo en directo y poniéndome nervioso, porque algunas veces me pongo súper nervioso cuando son diseños de aldeas que nunca había conocido ni nunca había visto hasta ahora. Así que venga, claneros, empieza el episodio 1 de A por las 4800. ¿Será difícil? ¿Será fácil? ¿Duraremos 10 o 20 episodios? No lo sabemos, claneros, pero lo que sí sabemos es que lucharemos por ello. Así que venga, empieza el episodio. Bien, claneros, acabo de salir a defensa, ahora os explicaré por qué. ¡17 copazas! Vale, me han quitado 17 copas, no he salido con los héroes, vamos a ver si me han hecho dos estrellas o cuántas estrellas. Por cierto, como dije al principio del vídeo, íbamos a ver los ataques en directo mientras lo hacía, pero resulta que hoy es domingo, ¿vale? Domingo, día 8 de noviembre, y he salido a comer con mi familia, ¿vale? Entonces, mientras estaba por ahí comiendo, mientras estaba por ahí, mientras me llevaban de un sitio a otro, porque tengo que salir de mi casa, que si el coche, que si esto, que si lo otro, pues iba jugando, iba pasando aldeas. Y me han salido unas cuantas, pero claro, fuera de mi casa no puedo grabar, pero claneros, no os preocupéis, porque vamos a ver todas las repeticiones y van a ser increíbles. Bueno, menos 17 copas, vamos a darle. Vale, se ha rearmado, bueno, se han reconstruido ya todo el edificio, vamos a recoger por aquí unos cuantos, ahora atacaremos en guerra y grabaremos al final de prueba tu clan. Vamos a pedir tropitas y vamos a ver lo que me han hecho... ¡Una estrella! No vean, menos más que no me han hecho dos estrellas, porque si no, no hubiera sacado beneficio en este ciclo, claneros. Hemos empezado el ciclo con 4.497, si no me acuerdo mal, ¿vale? Y tenemos un beneficio de unas 10 copas aproximadamente, ¿vale? Vamos a rearmar por aquí, las vallestas las cargamos, las torres de infierno también. Y bueno, 4.508, tengo escudo de 12 horas. Dentro de 12 horas machacaremos a quien sea y machacaremos a quien me salga. Así que claneros, vamos a ver las repeticiones porque hoy tengo muchísimas cosas que contaros, pero antes, el ataque que me han hecho. Voy a tener que empezar ya a poner los ayuntamientos fuera, porque me han robado, me han robado, pero bien. Y así no me molan a mí los ataques. Bueno, fijaros, 3 sabuesos, los 3 han ido hacia el mismo antiaéreo, ¿vale? Pero bueno, tenemos por aquí alguna zona. Y bien, tenemos ahí... Yo no hubiera entrado por ahí con sabuesos, hubiera entrado por abajo. Por eso no me ha podido hacer el ayuntamiento, claro. Bueno, sale lo único que puede salir del castillo y clan que haga daño a los globos. Fijaros que me lo hace un veneno, mata mi único maguete que ha salido de ahí. Por aquí, pues bueno, va tanqueando como puede el sabueso, va hacia los otros antiaéreos. Fijaros qué buena base para antiaéreo, ¿vale? Fijaros cómo le ha pasado lo mismo que al anterior jugador. No ha llegado a hacerme nada, absolutamente nada. Fijaros, 42% y ahí se queda. Un 42% y este birrillo sí que puede llegar a un 43%, vamos a verlo. Sí, un 43% efectivamente. Y ahora le quedan 10 birros y los dos héroes que se van a encargar igual. Fijaros, si os acordáis, no me acuerdo... Yo no me acuerdo exactamente en qué episodio fue, creo que fue el cuarto. Pero vaya un ataque muy muy parecido con globos, pero empezó por esta zona. Y al final me tuvo que lanzar los héroes justamente aquí porque es donde hay muy pocas defensas, ¿vale? Muy fáciles de destruir. Y entre la reina y el rey rápidamente se ventilan lo que sea. Fijaros qué bien ha entrado. Ahí le da la habilidad del rey y se roba al final los tres almacenes de oro. Fijaros con la habilidad de la reina. Ahí vamos, le da la habilidad y se roba, como estaba diciendo, tres almacenes de oro. 321.000 y 405.000 de el isil. En la siguiente, ¿vale? Ya en el siguiente episodio, el episodio 2, vamos a tener el ayuntamiento fuera, ¿vale? Para ver qué nos hacen. Así que venga, vamos a ver. Marcos, muchísimas gracias. Y como siempre, donándome golem al 1. No me gusta eso, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Estamos en prueba tu clan y es lo que hay, ¿vale? Mirad, hoy no sé lo que ha pasado, pero parece que era el día de los ayuntamientos fuera. Ha sido increíble, mirad. Ayuntamientos fuera, a la media hora, a la otra media hora, otro, otro. Y ha habido un poco, un troleo aquí, que he lanzado un mago y me han salido cuatro telas. He tenido que meter el rey, los magos detrás, hacer ahí una pirula increíble. Y al final he tumbado el ayuntamiento. Ayuntamientos, seguimos tumbando ayuntamientos. Fijaros aquí, ha estado guapísimo este. Después otro más, aquí, by Max, en Indo Brothers. Y claro, los ayuntamientos fuera, pues, aunque me den una estrella, siempre los tumba. Entonces, creo que es buena idea tener los ayuntamientos fuera. Porque es normal que, por ejemplo, si un jugador está buscando partidas, imaginaros, yo salgo de defensa. Y un jugador normal, que tenga las mismas copas que yo, tenga menos, tenga más, vamos a poner el caso de que tenga más, ¿vale? Porque no quiero contar algo que sea erróneo. Entonces, si un jugador, por ejemplo, de Titán 1, vamos a poner un Titán 1 o alguien por encima de mí en esta liga. Por ejemplo, Erkan, ¿vale? Que está casi, casi en las 4.700 para Titán 1 ya. El tema está en que si este jugador me encuentra, por ejemplo, le doy una copa. Y por una copa no va a soltar todo el ejército, ¿vale? Pero en cambio, si tengo el ayuntamiento fuera y le doy una copa, pues, suelta al rey, suelta a un mago, suelta a la reina. No sé, algo hará para tumbarme ese ayuntamiento. Recibirá una copa y se largará. Y aparte, como estoy explicando, no buscarán otras aldeas, ¿vale? Me ve, me ataca, se va, me deja 12 horas de escudo y de lujo, ¿vale? Pero claro, si le doy una copa y mi ayuntamiento está en el centro, requiere una gran estrategia para llegar a él, ¿vale? Porque fijaros cómo no han llegado fácilmente al ayuntamiento. Muy pocas veces han llegado al ayuntamiento, ¿eh? Fijaros, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí se han llegado al ayuntamiento. Estas dos han llegado al ayuntamiento, aquí llegaron al ayuntamiento y esta ya no era la de Ricardo Furiano. Pero bueno, el tema está, claneros, que a partir de ahora voy a dejar mi ayuntamiento fuera por una sencilla razón. Y es, el primer jugador que me encuentre, seguramente le daré una copa por tres estrellas y me tumbará el ayuntamiento y defenderemos solo con una copa. Así que creo que es mucho mejor que, por ejemplo, lo que me acaba de ocurrir, que es una estrella, 17 copas. Si este jugador me clavara dos estrellas, es que hubiera bajado muchísimo más de lo que estoy. Serían 17 copas menos y no hubiera habido beneficio en este ciclo. Pero bueno, vamos ya al último ataque que he hecho. Fijaros, hace 35 minutos estaba ya apurando como podía. Tiene la base, todas las defensas están al máximo. No tenía la reina, de hecho, está aquí, ¿vale? Mejorándose, no sé a qué nivel. Pero bueno, como siempre, entro a muerte, lanzo ahí un hechizo de salto, otro después. Ya sale el castillo de clan, meto veneno, porque además sale una trampa de esqueletos. Fijaros dónde acaba de salir este golem, ¿vale? Donde hay un conjunto de explosivos, porque es que además tiene una zona abierta. Eso facilita que me reservo. Mira, vamos a verlo para que lo sepáis. Voy a abrir la base del enemigo y vuelvo a explicar lo que estaba explicando. A ver si no ha cambiado la base. Vale, sigue estando la misma. Fijaros, en esta zona, pues está claro que tiene un conjunto de explosivos. No vas a lanzar ahí todo de ejército, de primera. Tienes que aprovechar, como siempre he explicado, aprovechar esas bases troll que intenta el enemigo, ¿vale? Porque para mí es intentar, no consigue nada con ellos. Fijaros, yo sé que aquí hay un hueco, nada más verlo... Bueno, nada más empezar la batalla, he visto que hay un hueco ahí. Y me parece que por aquí había otro... Bueno, no me acuerdo ahora. El tema está en que yo, en vez de lanzar a los cuatro golems aquí fuera, lo que hago es meter tres golems, reservarme uno para meterlo aquí cuando ya estemos más evolucionados del ataque, ¿vale? Fijaros, es lo que pienso en los 30 segundos que me dan, ¿vale? Después de saber por dónde tengo el lanzar los hechizos de salto, etc. Bueno, fijaros, tres golems, el del Castillo y el Clan. Y cuando veo que ya los magos están bien posicionados, sale Castillo y el Clan, etc., etc. Y que ya están entrando los pecas y no quiero que se coman el conjunto de explosivos, meto el golem aquí, empieza a tanquear ya esta zona muy, muy importante, machacamos y nos quitamos de encima ese dragón al 5 con los magos y la reina arquera. Y fijaros como ya los golem, los pecas, van hacia el centro, gracias a la guía que he producido con el salto. Meto ya la última rabia, todo enrabiado en el centro. Pero tumbamos el ayuntamiento en 0, que me encanta eso, tumbarlo casi casi en el 30%, fijaros, ya llevamos 36%. Por aquí lo único que me queda es tumbar el almacén, que no lo voy a tumbar, voy a tumbar el recolector, me parece. El almacén no me da tiempo con el tema de los caletillos que había por ahí, fijaros, efectivamente. Y por arriba, pues bueno, en este momento estaba hablando con Fernando Koch, ¿vale? Que es un grandísimo youtuber, si alguien quiere suscribirse, sencillamente su canal se llama Fernando Koch, ¿vale? Y estaba hablando por Sky y le digo, no me hables, no me hables, que voy a empezar el ataque. Entonces he empezado el ataque y le digo, uff, me está saliendo guapísimo. Y me dice, va a sacar un 77%. Y le digo, pues voy por 68% y todavía tengo la habilidad de la reina y unos cuantos magos para echar. Seguro que lo supero. Y efectivamente, claneros, como habéis visto antes de darle al play de la repetición, he hecho un 80%, claro que sí, se lo dedico a Fernando Koch, porque simplemente lo último que hago es tumbar este laboratorio con los magos que me quedaban y todavía tengo un mago, una arquera y un esbirro. Claramente, el campamento está regalado, entonces meto una arquera aquí y ya cuando va pasando el tiempo, decido seguir haciendo porcentajes para que no se quedara en lo que él había dicho y machacar esta choza de constructor y llegar al 80%, claneros. Así es como termina esta batalla, lanzando todo el ejército y consiguiendo mi última 8 copas para salir a defensa contra Boss Clan, que la verdad es que ha estado bastante bien. Bueno, salir a defensa contra el jugador que he hecho. Pero bueno, Boss Clan, grandísima aldea. Me daban unas 12 o 13 copas por esta aldea, si la hacía 3 estrellas. Y vamos a ver mi ejército porque tengo un golem de más y voy a ver si alguien lo necesita. Exista por aquí, P.E.K.K.A., venga, le donamos P.E.K.K.A. y nada más. Así que si le hemos donado un P.E.K.K.A. tendremos que hacer otro aquí. Bueno, claneros, termina el episodio 1 de Apollas 4.800. Actualmente nos quedan, bueno, nos quedan un montón, 4.292. 4.000 no, perdón, 4.000 no, no veas, se me ha ido la cabeza. Nos quedan solo, exclusivamente, solo 292 copas, ¿vale? Entonces tenemos que darle a full dentro de 12 horas. Ahora mismo es domingo, ¿vale? Domingo 7 de noviembre, como hemos dicho. Y son las 5 y 20. He salido a defensa exactamente a las 5 de la tarde. Lo cual significa que mañana me tendré que levantar a las 5 de la mañana para empezar a buscar aldea. Esto es lo que es un jugador top, claneros. Pase lo que pase, tendremos que machacar. Y, por cierto, me viene bastante bien porque a las 5 empezaré ciclo, terminaré 5 más 6 son 11. Entonces, vale, me viene bien porque cuando vaya a trabajar me pilla en escudo. Vale, me viene perfecto. Entonces a las 5 de la mañana me tengo que levantar para ya machacar a tope. Ahora reventaré en esta guerra, en no más, ya sabéis. Así que, bueno, claneros, empieza una serie, una serie mítica. Una serie muy, muy grande en mi canal. Darme el apoyo que necesito, por favor, empezad a darle a like para saber que os gusta este tipo de serie. Si queréis ver más ataques o algo, o meter dos ciclos, como, bueno, meter dos ciclos no, porque ya votamos que era un ciclo por episodio. Y vamos a seguir a muerte. A ver que nos sorprende Supercell, como llevaba diciendo ya varios días. Y seguimos grabando como siempre. Nos vemos en el siguiente. Suscribiros si no lo estás, porque aquí va a llegar un jugador a leyenda, cueste lo que cueste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A por todas! ¡Ay, un momento! Antes de despedirnos, ¿otro trozo de muralla? ¡Claro que sí! ¡Otro trozo de muralla! ¡Ahí vamos a muerte! Y yo creo que podríamos poner... Es que me la estoy jugando con el oro, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a darle caña con el oro. ¡Claneros, dos trozos de muralla! Así que me despido ahora, así que sí. ¡Y a por todas! ¡Maravillos! ¡Muchas! ¡Gracias!